Bueno señores, buenos días, este, sábado, y para variar, el chalá no se levantó señores, por eso les digo, si van a ir a trabajar con alguien, sean puntuales, porque si no se los llévala, mañana, y se quedan sin chalé, hoy nos vamos a aventar este garage, aquí, unas 34 de pesicloja, y vamos a ver como nos va, realmente Dios, no nos salve bien en este lugar, y nos salve bien en este lugar. ¡Ahhh! ¡Oh, amigamos aquí, ahí está, salve bien en este lugar! Ok, vamos a poner unos cuantos pequeños aquí, un corte, 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 un corte Estamos fríos, andamos queriendo empezar a frenar, hoy nos amaneció, a unos 25 grados centígrados, está fresco, andamos medios, medios frescoes. Vamos a ver si la podemos subir, está al revés. Vamos a ver si la vamos a ir. 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 Saludos mis amigos. Vamos a ver si la vamos a ir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.